Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Me diste por lo menos Regalarle un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Cada solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Y logró reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que aquí es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Me diste por lo menos Me diste por lo menos Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Para olvidarte Para olvidarte Gracias a ti 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 Gracias a ti